DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy veremos como resetear la configuración de Virtual DJ para tenerlo como si fuera de fábrica, como si estuviera recién instalado Antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal a todos los que están dando like, que están compartiendo, que están comentando y que están suscritos a este canal Si eres una de esas personas que aún no está suscrita por favor te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para que de esa forma no te pierdas ninguno de estos videos donde traemos material para los DJ ¿Listo? Las personas que pues tengan alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud me la pueden hacer en la caja de comentarios pero no se olviden de mencionarme ¿Y cómo me mencionan? Pues muy fácil Simplemente tienen que escribir arroba DJ Fabio Triana y de esa forma ya me llega esa notificación de que fui nombrado o mencionado en algún comentario y ya sé que pues es una pregunta y le daré respuesta Entonces recuerden es arroba DJ Fabio Triana Todo pegado, sin espacios Arroba DJ Fabio Triana Si lo hacen con espacios pues no va a llegar la notificación Entonces debe ser DJ Fabio Triana ¿Esto por qué? Porque YouTube algunos comentarios me los manda, me los reporta y otros no me los reporta Entonces pues para saber de que me mencionaron en alguna publicación en algún comentario entonces utilicen DJ Fabio Triana y eso obligatoriamente hace a YouTube que me llegue ese reporte de ese comentario o esa pregunta ¿Vale? Entonces arroba DJ Fabio Triana ¿Listo? A guardar Y también no se olviden de comentar, de dar like de suscribirse Si no lo has hecho te invito a que lo hagas No sé qué estás esperando para suscribirte a este maravilloso canal Entonces abrimos Virtual DJ y muchas veces nos encontramos con que hemos molestado demasiado nuestro programa y ya se vuelve un poco inestable Entonces no es que Virtual DJ se vuelva inestable ni que sea inestable Virtual DJ tiene la estabilidad de una roca Pero a veces de pronto por optimizar algunas características por mejorar algo por personalizar algo pues modificamos algunos patrones que de pronto después ya no nos acordamos y hacen que Virtual DJ se forme o se comporte inestable, lento, pesado como ustedes lo quieran llamar ¿Vale? Entonces nos venimos aquí a configuración y en configuración nos vamos a opciones En opciones vamos a encontrar dos modos El primero nos va aquí en la parte inferior mostrar lo que hemos modificado y nos va a mostrar todos los caracteres todos los ítems, todas las opciones que hemos modificado Listo, entonces tenemos que empezar y a restaurar ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí podemos dar un clic en estas X y él automáticamente toma el valor por default o sea el valor que viene de fábrica Recuerden que cada vez que se instala Virtual DJ en un programa Virtual DJ hace un análisis de la máquina y coloca la mejor configuración para que maneje esa máquina o sea para que se reproduzca en esa máquina en ese computador Lo sé porque yo tengo dos PCs y estuve pues instalando en las dos y me di cuenta de que en ambas me botó unas configuraciones un poquito diferentes ¿Listo? Y la otra es aquí dar clic en restablecer todo Yo no voy a restablecer todo ¿Por qué? Porque ya tengo ahí una configuración que hasta el momento me ha ido muy bien y no voy a borrar todo este trabajo ¿Listo? Pero entonces pueden hacerlo Mostrar lo modificado y empiezan a restaurar los puntos que de pronto ustedes consideren que fueron los que de pronto generaron instabilidad y en restablecer todo pues deja todo su configuración de fábrica Después de hacer esto pues cierran y lo abren nuevamente y ya les va a quedar como si estuviera recién instalado este software ¿Listo? Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye Bye